El canciller del Ecuador, Ricardo Patiño, defendió la visita al país del presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad. Dice que recibirlo es una decisión soberana y que a pesar de que Estados Unidos diga que no es oportuna, Ecuador no acepta presiones. Aunque el plan nuclear de Irán no convence a Europa y Norteamérica, Patiño asegura que no existe ninguna prueba de que tenga un objetivo militar. Por eso justifica el fortalecimiento de las relaciones con ese país. El presidente iraní arribará por segunda vez al país el mediodía del próximo jueves. Se reunirá con el presidente Rafael Correa y en la tarde con el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero.